Brasil inició la semana con un escenario de 224.601 mortos y más de 9.200.000 casos del nuevo coronavirus. Los datos son del consorcio de medios de prensa, una alianza sin precedentes entre G1, O Globo, Extra, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo y UOL para el seguimiento de la pandemia en el país. El promedio móvil de muertes en Brasil en los últimos siete días fue 1.065. El índice alcanzó 1.068 el viernes, el promedio móvil más alto de muertes por COVID-19 en seis meses. Diez estados y el Distrito Federal están aumentando en muertes. Los estados de la región norte del país son los que más preocupan por tener menos estructura de asistencia. Otra preocupación actual es la propagación de la nueva variante del coronavirus. Fue encontrado por investigadores en la 91% de las muestras que tenían su código genético secuenciado en enero en el estado de Amazonas. Clasificado como el peor país del mundo en el manejo de la epidemia de COVID-19 por un estudio australiano, Brasil avanza a pasos lentos en la inmunización. A pesar de la tradición de las grandes campañas de vacunación, hasta el momento, 26 estados y el Distrito Federal han vacunado a poco más de 2 millones contra COVID-19, según datos publicados el domingo. De Brasil, Camila Andrade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!